INTRO Hola, soy Graciela Huelsumilla Huelmey Pingén así me llamo yo, Graciela Soy una trabajadora vengo de Chile pertenezco al Comité de Racismo, Menosofobia y Otra Forma de Intolerancia desde el 2013 me invitaron a participar y fui acogida, fue un trabajo interesante yo me sentí ignorante estando sentada con muchas personas con mucha experiencia pero yo pensé, soy indígena, vivo el problema de discriminación, de xenofobia de milas mienes, hermanas y hermanos que no tuvieron, no tienen la oportunidad que yo tengo agradezco mucho a un pariente que yo tengo que me dijo, Graciela, no te puedo ayudar creo que fue una fortaleza, no una ventaja, donde yo asumí que tengo la expectativa que quise subirme a la micro como yo digo esto ha generado en mí algunas competencias y herramientas que yo tenía guardado y que logré estudiar, logré salir del sistema que no logran los milas mienes inserté en un mundo laboral con mucha competencia pero sin perder y sin dejar de lado mi identidad como mapuche, como mujer mapuche más encima como mujer, porque las mujeres indígenas hoy día somos discriminadas y también en el interior de nuestras comunidades yo vivo en una ex comunidad indígena en un sector que se llama Licanco muy cerquita de la ciudad donde todos mis hermanas y hermanos no han tenido la posibilidad que yo tengo y esto se debe también porque en las familias no hay ingresos y como no hay ingresos, no permite solventar los gastos escolares que tienen los jóvenes y jóvenes mapuche además, estar inserta en un mundo laboral uno tiene que competir y no dejar de lado como experiencia el mundo mapuche apropiarse, asimilarse, asimilar una cultura progresista pero también tomar lo positivo apoderarse de lo positivo que tiene esta cultura occidental y que me trae ventajas pero también desventajas y esa identidad es la que yo no puedo dejar de lado no sentirme, ponerme una vestidura bonita, una blusa linda, un pantalón lindo no me va a dejar de no ser una mujer indígena el trabajo del comité al cual pertenezco llevo muy poco tiempo trabajando en esto pero vine y dije ok, este es un trabajo importante, interesante que está llevando Agripina porque también Agripina como mujer negra hace un trabajo en su país, Colombia yo me dije ¿por qué yo no hacer alguna actividad dentro de mi empresa? primordialmente en mi empresa somos dos sindicatos estoy hablando de la región de la Araucanía, Temuco en mi sindicato yo trabajo en una empresa privada donde la mayor parte de milambienes somos 66 mujeres de las cuales 20 mujeres son mapuche pero yo le denomino urbana porque no llevan su cultura no tienen una identidad son mapuche urbanos que viven de la ciudad viven del sistema entonces dije ¿por qué no rescatar parte de nuestra cultura? ya eso era una actividad celebrar y conmemorar nuestra cultura el día del huetripanto lo primero que hicimos fue reconocer que tenemos una identidad al interior de la empresa decir somos mapuche rescatemos una actividad y para mí personalmente para mí personalmente es difícil porque busco el trabajo de mi empresa en primer lugar y analizando antes de venirme para acá me dije estoy haciendo muy poco por los namienes estoy haciendo casi nada hay muchos escritos muchos estudios que lleva el comité de racismo sin embargo yo creo que estoy haciendo un 10% del trabajo que realizan ellos creo que hoy día es importante trabajar de acuerdo a las políticas públicas que lleva mi país a los programas y actividades que lleva mi región trabajar desde el accionar de la área de los otros actores para poder sensibilizar este tema la discriminación hoy día es un tema importantísimo a nivel mundial decimos que la discriminación está pasada ya hoy día como que no hablamos está como encubierta pero sin embargo las mujeres indígenas hoy día tenemos menores salarios que las mujeres no indígenas a pesar de que luchamos contra el sistema y nos empoderamos y estudiamos a nosotros nuestro sistema nuestra cultura como nos dicen es más lenta para nosotros por ejemplo para las mujeres indígenas no es relevante lo material lo relevante es la naturaleza el convivir el compartir entonces vamos dejando de lado muchas de estas actividades por generar estos espacios y estos encuentros en que el otro me acepte tal como es él dejando de lado mi propio ser lo mejor y y y y y y y y Gracias.